Bienvenidos a los servicios informativos de esta su casa, Televisión Egin, hoy es 14 de octubre y comenzamos con el repaso diario a las noticias más destacadas. El Ministerio de Transportes explica que el parón de la línea Chinchilla-Cartagena se mantendrá hasta que terminen las obras en Murcia por problemas de infraestructuras y los numerosos transbordos. Manuel Serena pide aumentar las cámaras de seguridad y dotar a más agentes desde la subdelegación del gobierno para reducir el aumento de la criminalidad en Egin. Este lunes se cumplieron 15 años de la desaparición de Maricilo Cañabate. SOS Desaparecidos y Acción Feminista realizan una jornada de sensibilización en el Teatro Victoria. La Carrera Solidaria se celebrará este sábado para recodar fondos para la Asociación de Familiares y Enfermos de Alzheimer. Además, habrá un concierto, zumba y un taller de suelo pélvico. El Club de Tenis organiza este fin de semana una cita solidaria a beneficio de Manos Unidas, con una serie de competiciones deportivas y con la recogida de alimentos no perecederos. Carlos Díaz, diputado en el Congreso del Partido Socialista, mantuvo esta semana una reunión en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana con la secretaria general para tratar los problemas ferroviarios en la línea Chinchilla-Cartagena. La conclusión, hasta que las obras de Murcia no concluyan, la situación se mantendrá. El Ministerio de Transportes explicó a los parlamentarios socialistas que la línea Chinchilla-Cartagena no se restablecerá hasta que las obras ferroviarias en Murcia no concluyan. Los argumentos son por problemas de infraestructuras y que la mejor opción es el autobús debido a los numerosos transbordos. Yo junto con mis compañeros parlamentarios tuvimos una reunión, una visita al Ministerio de Transportes esta semana y sí que os tengo que decir que nos dijeron que mientras que duren las obras la línea no se va a poner en funcionamiento por unas cuestiones de problemas de infraestructura. Y por tanto, desde aquí vamos a seguir reivindicando y pidiendo que el tren pase lo antes posible. Estamos también esperando que nos expliquen cuáles son los obstáculos por esas obras que están realizando para reanudar esa línea. Ellos aluden a una cuestión de numerosos transbordos que tienen que hacer los viajeros y que entienden que el autobús es la mejor manera actualmente, el transbordo en Archena, el transbordo en Albacete, pero entendemos que no son suficientes motivos para reanudar algún tipo de tráfico ferroviario. Para Díaz no son argumentos de peso para que no se reanude el tráfico ferroviario. Vuelvo a decir, el tren en Ellín con horarios, ya no por cuestiones de números, sino por eficiencia en horarios idóneos, que el tren pase por la mañana y que vuelva por la tarde, tendría no solo en Ellín, sino en otros municipios de la comarca y en municipios también de la propia línea de Murcia, tendría suficientes viajeros que les permitiera viajar al norte, a Albacete, a Madrid o al sur, a distintos pueblos o a Murcia incluso. Por lo tanto, nuestra posición es esa y le hicimos saber al Ministerio, a la Secretaria General del Transporte de Transportes, cuál era nuestra intención y vamos a seguir reivindicando esa realidad. El diputado de Llinero afirma que va a defender esta línea porque es necesaria y tiene suficientes viajeros. Vaya por delante que nosotros vamos a luchar siempre con algo que tenemos claro que tiene futuro. Es decir, el tren no es simplemente que queremos que haya un tren, simplemente por cuestiones de historia. Entendemos que el mantenimiento de la línea de Cartagena-Madrid es necesaria, tiene suficientes viajeros, se diga lo que se diga, y estamos hablando de la línea. Yo entiendo que no tenemos que hablar del tren de Ellín, estamos hablando de la línea Cartagena-Madrid, que pasa por Ellín. Apuesta por la electrificación y reivindica el restablecimiento de la línea a pesar de las obras. Entendemos que es necesaria la electrificación de la línea, entendemos que es necesario y reivindicamos que la línea que está abierta, no está cerrada, pero ahora mismo sin tráfico, debe reanudarse el tráfico lo antes posible. Por su parte, Manuel Serena, el portavoz de la oposición en el Ayuntamiento de Ellín, explicó que el Gobierno de España ha perdido una buena oportunidad en los presupuestos generales del Estado para mejorar la línea, electrificarla, ya que no hay tráfico. Tenemos una oportunidad magnífica, el Gobierno de España tiene una oportunidad magnífica, ahora que no hay servicio de trenes en Ellín, no hay pasajeros en la estación de servicio, para hacer lo que llevamos pidiendo desde el Ayuntamiento de Ellín en varias mociones durante varios años, y es que adecenten la estación de trenes de Ellín. Y vamos precisamente a la partida donde Adif dice qué inversiones va a hacer en las estaciones y nos encontramos que no hay nada previsto para modernizar ni mejorar la estación de tren de Ellín. ¿Cómo podemos interpretar esto? Como que el Gobierno de España, el Gobierno de Pedro Sánchez, no tiene interés o no tiene ningún compromiso con el municipio de Ellín en esta materia. Que el Gobierno de Toledo no ha hecho la presión suficiente para que el Gobierno de España o el Ministerio lo prevea en los presupuestos, que desde Ellín el equipo de Gobierno no tiene la influencia que debería tener en esas administraciones superiores para conseguir alguna partida. Se puede interpretar como se quiera. La realidad es que el municipio de Ellín, otro año más, prácticamente no aparece en los presupuestos generales del Estado. Y la estación de trenes de Ellín no es que no aparece, es que no se le espera. Manuel Serena pide al equipo de Gobierno cumplir el pacto presupuestario entre Partido Popular y Partido Socialista para dotar de cámaras de seguridad al municipio. También mantener una reunión con el subdelegado del Gobierno para tratar el aumento de la criminalidad en Ellín. Si preguntamos a cualquier señora que acaban de hacerle un tirón en la calle o que han robado el bolso o dueños de casa donde han entrado, casas de campo, casas en el casco antiguo, pues dirán efectivamente que Ellín no es un pueblo seguro. Si preguntamos a cualquier otro ciudadano que vive en una zona más tranquila, a lo mejor, que no ha tenido problemas, pues dirá que no, que siente seguridad. Pero no podemos dejar la seguridad de los vecinos de Ellín en manos del subconsciente o en manos de un criterio subjetivo. Los políticos tenemos que ser responsables y analizar los datos y tomar decisiones en función de esos datos. El portavoz municipal del Partido Popular explicó en sala de prensa que en el municipio se ha aumentado la criminalidad un 59% en los últimos tres años, de 483 infracciones en el primer semestre de 2019 a 766 en el mismo periodo. Que además los datos nos lo dan estructurados y nos lo dan separados. Llama mucho la atención en que ha subido más. Ha subido en homicidios dolosos y tentativas de asesinato. Bueno, son pocos, de 0 en el 2019 a 3 en el 2022. Delitos contra la libertad e identidad sexual, de 3 a 4. Es un incremento pequeño, pero cualquier incremento en esta partida es muy importante. Robos con violencia e intimidación, de 10 a 14. Robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones, de 38 a 75. Hurtos, de 96 a 130. Y resto de infracciones penales no contempladas aquí, de 321 a 527. Serena le reprocha al alcalde las declaraciones que hacía sobre la seguridad del municipio en el día de la Policía Nacional. La percepción de la seguridad no debe ser subjetiva, debe ser objetiva, basada en datos. Y por eso comparto con los vecinos de Llin la decepción que sienten por la actitud del alcalde de Llin en materia de seguridad. Se sienten decepcionados por las declaraciones del alcalde la semana pasada obviando la realidad del municipio, sin hacer ninguna concesión al hecho de que la delincuencia, los robos y las infracciones están creciendo en Llin en los últimos años. En principio, la seguridad no se basa solamente en declaraciones interesadas o partidistas que se puedan hacer, sino que se basa en hechos. Y los hechos nos dicen, los números nos dicen que Llin es una ciudad segura. Y es segura porque ya quisieran otras poblaciones de la magnitud de la nuestra tener un cuerpo nacional de policía, tener a la Guardia Civil y tener también a la Policía Local. Yo creo que Llin, como digo, es un pueblo, una ciudad segura. Una ciudad segura en la que básicamente, bueno, lo principal es la coordinación. Cuando hay coordinación, cuando se trabaja en equipo, al final todo resulta más fácil. Y esa coordinación entre los tres cuerpos está siendo muy efectiva desde hace ya años. A los vecinos de Llin les preocupa la seguridad de sus calles, de sus casas y de sus familias. Muchos de los vecinos están sufriendo robos y hurtos por las calles, en sus casas, en sus particulares, en sus casas de campo, en sus propiedades, en sus vehículos. Y no aceptan las frías e injustas declaraciones de Ramón García, indicando simplemente que Llin es un municipio seguro. Esta semana, en la celebración del Día de la Guardia Civil, el oficial jefe de la compañía de Llin, el capitán Alonso Cuesta, declaró que los delitos en la zona no son muy alarmantes, son de poca envergadura. Y las estadísticas de criminalidad son inferiores a la media por habitante que en otras zonas. No son delitos de envergadura, pero es nuestro trabajo y es lo que tenemos que hacer. Y bueno, la cantidad de delitos con arreglo a la población que hay en Ellín no es muy elevada. La estadística lo dice, bueno, que tal y como estamos aquí en Ellín, en comparativa con el resto de España, pues tenemos relativa tranquilidad. Manuel Serena no afirma que Ellín sea un municipio inseguro, pero que existe una percepción subjetiva de inseguridad en la ciudadanía, aunque la ratio de habitantes y delitos sea inferior a otras zonas. Yo he dicho en algún momento que Ellín es un municipio inseguro, he preguntado, he preguntado que sí es seguro. Y además he tomado el argumento que está en la calle, es el argumento subjetivo. La gente se siente segura, lo que decía antes Mariano, la gente por la calle, ¿qué dice? Cuando aumenta la criminalidad, esa sensación de inseguridad crece. En comparación con otros, claro, si nos comparamos con esta radio de grandes ciudades de Madrid o de Murcia, que son cercanas, pues a lo mejor, obviamente, la incidencia en Ellín de la criminalidad es menor, pero no hay que centrarse en eso, hay que centrarse en la percepción que tiene la gente. Y sobre todo hay que centrarse en la tendencia de los datos. Lo importante es ver hacia dónde van los datos. Yo lo que quiero es que Ellín se mantenga en las tasas de delincuencia, que ninguna es aceptable, pero en alguna, en una tasa de delincuencia que la gente se sentía segura por la calle. Se suman las declaraciones del capitán sobre reforzar los efectivos por la extensión del área que protege. Y para hacer eso necesitamos que las administraciones superiores pongan los medios. De personal siempre, pero no es solo aquí, es generalizado en toda España. Harían falta mucho más guardias civiles para poder cubrir todo lo que necesitamos cubrir de terreno, de territorio y de poblaciones. Son muchas poblaciones, están muy dispersas. Sabéis que en la Guardia Civil nos movemos en el mundo rural y, claro, pues harían falta mucho más de la Guardia Civil. El miércoles estuve en los actos de la Guardia Civil y precisamente el capitán de la Guardia Civil pedía más medios, materiales. Decía que el trabajo, además hacía una analogía con una parábola de Jesucristo, decía que el trabajo era muy grande, gente del trabajo y pocos los trabajadores, que necesitaban más medios. Precisamente ellos lo piden porque ven que este incremento se está produciendo y necesitan más medios para llegar a tiempo, llegar en condiciones donde el ciudadano lo pide, que es su función. El Edil Popular propone para reducir la tasa de delincuencia instalar cámaras de seguridad y pide al alcalde una reunión con el subdelegado del gobierno para aumentar los efectivos de los cuerpos de seguridad. Que se agilice el pacto que firmamos con el Partido Socialista en enero de este año, donde se contemplaba la instalación de una red de cámaras de seguridad que permitan o que permitieran colaborar de una forma efectiva en la vigilancia de las calles de Llin y en la rápida solución de los delitos cometidos en las inmediaciones. Y segundo, que el alcalde de Llin convoque una reunión inmediata con el subdelegado del gobierno, exponiéndole la situación actual de las crecientes tasas de criminalidad en el municipio. Y se exige un aumento de las mejoras y mejoras urgentes en las dotaciones de personal y de medios de la Policía Nacional y la Guardia Civil, que prestan sus servicios en nuestro municipio. Este lunes se cumplieron 15 años desde la desaparición de Maricielo Cañabate. Un caso que judicialmente nunca ha sido aclarado y que su familia nunca pudo saber más de ella desde aquel 10 de octubre de 2007. Bueno, significa, tal y como lo comentó Joaquín Amils, el presidente de la asociación, significa la oportunidad por parte de la sociedad de rendir un homenaje. De rendir un homenaje a Maricielo, a su memoria y también a su familia. Después de 15 años de absoluto sufrimiento y gran parte de ellos de abandono por parte de la sociedad. Desde la asociación SOS Desaparecidos estamos convencidos de que la sociedad civil, el pueblo de Egin, Castilla-La Mancha, España en general, le debe este homenaje a Maricielo Cañabate Valverde. Para Acción Feminista Egin y para muchos vecinos de Egin, sobre todo para su familia, significa una cuenta pendiente que tiene Egin con Maricielo por el tratamiento que tuvo en su día el caso, por cómo entendió la comunidad eginera lo que estaba sucediendo y es todo eso lo que queremos desgranar, analizar y reflexionar en el acto de homenaje que vamos a hacer el sábado 15 de octubre en el Teatro Victoria, para contribuir a concienciar y a sensibilizarnos respecto a todo lo que tiene que ver sobre la violencia machista, porque lo que en su día se trató como una desaparición, en principio incluso con carácter voluntario, pues ahora podemos discernir que se trataba de algo mucho más grave, que era un tema de violencia contra ella por ser mujer. Y bueno, pues para eso, en colaboración con SOS Desaparecidos, hemos preparado el acto del sábado 15 de octubre en compañía de la familia, siempre de acuerdo con ellos en todas las decisiones que hemos ido tomando para elaborar el programa y eso es todo. La asociación SOS Desaparecidos y Acción Feminista de Gin realizarán una jornada de sensibilización en recuerdo a Maricielo y en apoyo a sus familiares que tendrá lugar este sábado en el Teatro Victoria. Es un acto que hemos realizado en colaboración, en compañía de Acción Feminista de Gin y que se pensó desde el primer momento, como comentábamos, como ese homenaje que Maricielo y su familia se merece. Van a ser unas jornadas de sensibilización en el Teatro Victoria, por un lado, luego habrá también un homenaje en el Parque Municipal de Egin y con ello, bueno, se quiere sensibilizar en torno a la problemática de las desapariciones en nuestro país y concentrándonos sobre todo, centrándonos en lo que es la historia de Maricielo, conocerla de verdad, quién era Maricielo y esto, quien mejor sabe quién era Maricielo es su familia y su familia va a contar en una mesa a coloquio quién era su familiar y cuál ha sido su lucha en todos estos años de incertidumbre y también esto estará apoyado por una serie de ponencias en las que abogados, también abogadas y bueno, pues Acción Feminista de Gin y el presidente de esos desaparecidos, Joaquina Mills, pues también hablan sobre la problemática de la violencia de género y las desapariciones en general. Cuando, por ejemplo, por lo menos desde Acción Feminista cuando planteamos hacer algo no lo hacemos con expectativa de nada, lo hacemos porque consideramos que hay que hacerlo, porque lo consideramos justo, porque perseguimos algo que consideramos que es verdad y que es de justicia. Entonces, eso ya lo dejamos al público asistente, cada uno que saque las conclusiones que quiera y sobre eso también seguiremos trabajando después. Este es el primer acto multitudinario de preparación feminista, pero bueno, nosotras estamos trabajando en posteriormente seguir haciendo actividades por nuestra cuenta, orientadas siempre a eso, a combatir el machismo que todavía existe en nuestra sociedad, pero siempre desde nuestra localidad, que es el ámbito más cercano que nosotras tenemos y el ámbito donde realmente, desde el que realmente podemos nosotras actuar. La décima carrera solidaria de la mujer se celebra junto a la Media Maratón Ciudad de Egin. Este próximo día 16 a las 10 en el recinto ferial. Es una carrera participativa no competitiva de aproximadamente 5 kilómetros con el objetivo de visibilizar a la Asociación Beneficiaria. Este año, la Asociación de Familiares y Enfermos de Alzheimer. Pues esto, más que para nosotros, también es para todo el mundo que se dé a conocer lo que es el Alzheimer, gracias a una carrera solidaria en la que todo el mundo pueda participar, colaborar, informarse y además sacar un poco de beneficio nosotras para la asociación y para nuestra gente de aquí. Hemos hecho una inscripción en la que vale 6 euros y se puede venir aquí al centro de AFA o al centro de la mujer donde también tienen algunas inscripciones para apuntar y también mañana sábado se pondrán también para seguir vendiendo inscripciones y el día de la carrera también podrán inscribirse la gente que quiera y no haya podido inscribirse antes. Se van a llevar unas bolsas que han ido haciendo los usuarios del centro y se van a vender el día de la carrera también. También tenemos, con el número de la inscripción, se van a sortear muchos regalos de comercios que han querido colaborar de aquí del pueblo. Se puede hacer corriendo, se puede hacer andando, con niños, con las silletas, lo puede hacer todo el mundo, está adaptado para todas las personas. AFA ha programado para este día un taller de suelo pélvico a cargo de su fisioterapeuta. Pongo un poco el contexto, pensando un poco la programación que tuvimos que presentar para ver si éramos aptos para hacer la carrera, que al final afortunadamente nos eligieron. Pensando así, actividades que hacer, yo soy fisioterapeuta, estoy especializada en suelo pélvico y dijimos que no hay un tema más de la mujer, para una carrera de la mujer, que hacer una sesión o algo informativo acerca del suelo pélvico, que hoy en día la verdad que es un tema que está súper de moda. Y nada, pues va a ser algo sencillito, se hará justo al terminar la carrera. He preparado unas nociones básicas teóricas de lo que es el suelo pélvico, patologías, un poco mitos que tenemos acerca del suelo pélvico que en la sociedad existen y que no son así, pues vamos a desmentirlos. Y luego también vamos a organizar un poquito algo muy sencillo, algo un poco práctico, pues para poner un poco a la gente a trabajar, a saber cómo se trabaja, cómo pues yo a nivel de consulta trabajo ese tema de todas esas patologías. Y nada, creo que va a ser un tema súper interesante y pues ponerlo también en conocimiento a la población. El suelo pélvico debilitado puede provocar incontinencia urinaria leve o abundante, caída de los órganos intraabdominales, dolor lumbar y disfunciones sexuales. Que hay muchas patologías o problemas que vienen desencadenadas pues de disfunciones del suelo pélvico. Entonces pues el suelo pélvico pues vamos es algo fácil, es el conjunto de músculos tejidos que forman parte de nuestra pelvis y que tapizan la pelvis por la parte inferior. Entonces pues hay muchísimos problemas que son súper, que intervienen muchísimo en la vida diaria de la gente, tanto en hombres como en mujeres, porque los hombres también tienen suelo pélvico. Que no se sabe y los normalizamos pues temas de incontinencias urinarias, dolores pélvicos, que está totalmente normalizado y que pues con estas cosillas queremos poner un poco en manifiesto que no son algo normal y que hay que buscar ayuda en profesionales pues que están especializados en este tema. Entonces pues para eso va destinado un poquito el taller para dar información acerca de esto. Si se nota algún problema o quiere reforzar el suelo pélvico, lo mejor que acuda a un profesional. Esto es lo que pasa siempre, que la gente pues se pone en Wikipedia, solo pélvico ejercicios, y eso es un saco de información que no está ni cribada ni muchas veces bien. Entonces yo siempre digo que hay que acudir a un profesional sanitario para que te indique bien cómo tienes que hacerlo, si es que tienes algún problema o no necesariamente teniendo algún problema o alguna patología. Pues también tratamos pues el tema de embarazo, para preparar el parto, el nacimiento, el posparto, todo ese tipo de temas. La carrera solidaria es una buena excusa para conocer y aprender a trabajar el suelo pélvico. Además, AFA organiza un concierto y una masterclass de Zumba. Luego después de ese taller pues tendremos otras actividades, hay un concierto también. Bueno, primero después del taller de suelo pélvico hay una masterclass por parte de Jennifer Sánchez de Zumba y después hay un concierto, o sea, hay un concierto de tres cantantes, creo que son, sí, que van a cantar canciones reivindicativas acerca de la mujer. Entonces pues la programación hemos intentado enfocarla un poquito ahí a ese tema de la carrera de la mujer y pues hacernos ahí oír. El club de tenis organiza este fin de semana la cita solidaria Haz Deporte por Manos Unidas. Consiste en una serie de competiciones deportivas entre el sábado y el domingo donde los participantes aportarán un kilo de comida de alimentos no perecederos y el precio de las inscripciones se destinará a la campaña contra el hambre. Después de la pandemia, que son los torneos que solemos hacer antes de la pandemia, torneos benéficos tanto a Manos Unidas como a la Asociación Española contra el Cáncer, pues queremos recuperar este torneo y que el club, aunque lo tiene marcado en los estatutos, que tiene que ser un club solidario, pues que sea real de verdad. Normalmente el club suele responder bien a estas actividades y no solamente por el dinero, sino también queremos que nuestros niños aprendan que hay que ser solidarios, que no son tan agraciados como nuestros niños, obviamente, del club, que es una cosa que lo tienen que aprender, que hay niños peores que ellos y así es como lo vendemos a los niños normalmente. Por eso, además de dinero, que tengan un kilo de comida para que vean los niños que es por esa razón, que hay que colaborar, que hay que ser solidarios y eso es lo que buscamos en este club. Pues dentro de las actividades de Manos Unidas nos hemos encontrado que se nos ha ofertado por parte del club de tenis, de Mario y Isi, han sido los que han movido todo esto para ofertarnos un torneo en el club de tenis a beneficio de Manos Unidas. Entonces, pues esto es lo que se va a llevar a cabo este fin de semana durante el sábado y el domingo y pues como todo lo que se hace durante este año, pues va destinado al proyecto actual que tenemos en la India. Recuerdo que es en el estado de Guttar Prades, en la ciudad de Baranasi, para atender a 12 barrios marginales, pues a las clases más desfavorecidas, sobre todo niños, niñas y para ayudar a mejorar la higiene, la salud y la nutrición, especialmente en los niños y las adolescentes y en estos barrios marginales. Entonces, pues esta es una de las actividades que se va a llevar a cabo para conseguir este proyecto. Las competiciones son muy variadas, desde juegos de cartas a modalidades deportivas. Lo más importante es trasladar los valores deportivos al conjunto de los participantes y también el apoyo al prójimo con la solidaridad a Manos Unidas. Un torneo muy abierto, con muchas disciplinas, el torneo de cartas, que es una escuela aquí al chinchón, al mus, al dominó y obviamente ya los torneos de tenis, pádel, minitenis y ping-pong, pues a poner a toda disposición el club, todos sus monitores, todo su trabajo, para que sea más la cantidad que vengan y tenemos abiertos desde el sábado por la mañana hasta el domingo por la tarde. Bueno, la inscripción era de cinco euros por participante. Bueno, también he advertido que, aunque ya se termina el plazo de inscribirse, pero si hay una fila cero, entonces todo aquel que quiera puede acudir al club de tenis durante el fin de semana y puede colaborar con nosotros. También pondremos allí alguna mesa con cosas de las que podemos ofertar. Va a haber también un sorteo de varias cosas que donan los patrocinadores del club de tenis. Y bueno, pues las modalidades que hay son de tenis de adulto, padre femenino, ping-pong, padre masculino, mus y dominó, vole y playa, chinchón y minitenis y touch tenis. Entonces, pues todo eso es lo que vamos a poder disfrutar. Estos torneos son totalmente abiertos a todos los socios y a los no socios, porque lo importante es recaudar dinero y eso es lo que se busca principalmente, que a la mayor aportación posible a la Asociación de Manos Unidas y puede venir cualquier persona. A través del WhatsApp o del Instagram del club, del Facebook del club, se pueden ir apuntando, nosotros los ponemos en contacto y para eso están los monitores, los conserjes, para devolver las llamadas y facilitar el torneo y sus actividades y que la gente se vaya apuntando. Allí pues se podrá comer, quien quiera comer, se podrá uno acercar y preguntarnos, en fin, las actividades que hacemos o cualquier información que requieran sobre Manos Unidas y, en fin, y también, pues aunque uno no vaya a participar, pues puede ir también como espectador. Así que, pues animamos a todos a creer que no se haya inscrito y que quiera ir, pues que lo puede hacer. Y conozcamos ya la información meteorológica gracias a la Agencia Estatal de Meteorología. Buenas noches. Mañana sábado tendremos temperaturas de nuevo en las horas centrales del día, altas para el mes de octubre en la provincia de Albacete. Comenzaremos la jornada con mínimas de 12 grados en Albacete, 13 en Ellín, 14 en Tobarra, Fuente Álamo y Albatana y 15 en Ontur. Durante el día se alcanzarán los 28 en Albatana, 27 en Albacete y Ellín y Tobarra, y 26 en Fuente Álamo y Ontur. Por la mañana cielo poco nuboso despejado, por la tarde tendremos cielo más variable con nubes medias y altas, y por la tarde las sierras de Alcaraz y Segura crecerán nubes de evolución e incluso no se descarta algún chubasco ocasional acompañado de tormenta. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Y hacemos una pausa, pero a la vuelta entrevistamos a Francisco José Peña, ganador del tercer premio internacional Cuadernos del Laberinto de la Historia por su obra de Alfonso XIII a Tierno Galván, estampas del siglo XX de España. Con este ganador tobarreño vamos a hacer esta pausa, pero después a la vuelta hablamos con él. No se vayan.